Dime si es verdad Me dijeron que te estás causando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Todo es burrito para mi fedora Será quien te llevo a la luna Y yo no sube hacerla así Te estaba buscando Por la cara gritando Esto me estoy matando Oh no Te estaba buscando Por la cara gritando ¿Cómo ando con tu mundo? Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no probó esta relación Yo sigo en su situación Yo sigo en su siguiente La pena y verlo Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la cara gritando Como un poco más Como un poco más Yo sigo en tu corazón Es que yo sin ti Yo sé en ti, tú sé en mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sé en ti. Tú sé en mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta.